Durante toda la semana se llevaron a cabo reuniones entre el MOPC, representantes de camioneros, también agentes de la patrulla caminera, obviamente representantes, para poder sondear las soluciones para este conflictivo tramo. Estamos específicamente donde se dio el accidente fatal hace ocho días, hoy hace ocho días, un domingo, más familias enlutadas, tres específicamente, un tramo bastante transitado y conflictivo. Ya se llevaron a cabo algunas medidas, como la reducción del tiempo en el semáforo y también se eliminaron algunos giros. Para más detalles nos encontramos en compañía del inspector de segunda Héctor Quintana, que nos va a dar los detalles y los trabajos que se están llevando a cabo, ¿sí? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, nosotros estamos implementando, tenemos personales acá en el semáforo, porque desde hoy las 002 se eliminaron los giros a la izquierda, tanto los que circulan por ruta 2, como también los que circulan por las traversales. Entonces estamos orientando a aquellos conductores de vehículos que quieran girar, que salen las traversales, que quieran girar a la izquierda, que tienen que continuar su viaje derecho o, en todo caso, retomar hasta el 48. Misma cosa también, los que salen de acá de 1 a 1, que quieran ir acá a Coupé, tienen que girar a la derecha y retomar hasta el kilómetro 44. Misma cosa, la gente que viene de la capital, que quiera entrar a 1 a 1, tiene que ir hasta el kilómetro 48, está el retorno ahí. Misma cosa también, la gente que viene de acá de Coupé, que quiera girar camino a Pirayú, entonces también hasta el kilómetro 44. Los aparatos semafóricos, la luz roja como la luz verde, tienen un tiempo. Ahora la luz roja da 20 segundos y la luz verde está dando 65 segundos. ¿Anteriormente cuánto tiempo tenía la luz roja? Anteriormente la luz roja tenía 60 segundos y la luz verde tenía 70. ¿Bastante reducción entonces por el lado? Sí, bastante reducción. Esto se da justamente para evitar el tiempo de espera y, digamos, es como para paliar este tipo de situaciones que se vinieron dando, no solamente una vez, solo que la última vez ya fue bastante grave, ¿verdad? Pero ya hubo antecedentes. Así mismo, es para tratar de paliar un poco ahora estos giros a la izquierda que se estaba haciendo anteriormente, entonces para dar más libertad, los semáforos, la luz verde para que puedan circular más rápido. También vemos que se colocaron estos... New Jersey. New Jersey de plástico son estos. Para bloquear por completo ese carril que da como para girar. Esto se va a bloquear, se van a colocar New Jersey de cemento en la semana, esto está totalmente bloqueado, los giros a la izquierda están totalmente prohibidos. Tenemos carteles señales que indican, tanto acá en el semáforo como también acá en los New Jersey, que indica que están prohibidos los giros a la izquierda. Pese a estar bloqueados, incluso el carril vemos, porque estuvimos hace como unos minutos mirando, igual la gente está tratando de girar, aunque está bloqueado ya el carril de giro. Así mismo, hay conductores que desconocen todavía, entonces nosotros justamente a esa gente le estamos indicando y orientando que los giros a la izquierda están prohibidos. ¿Y cuáles son los retornos que tienen que hacer? Perfecto. Compañeras, así como están viendo, muchos automovilistas, así también motociclistas, se acercan incluso a los agentes para, como se dice, consultarles, ¿verdad? Por dónde se están realizando los retornos para no realizar ese giro que desde hoy está completamente prohibido.